¡Muy buenas a todos! Bienvenidos a Gancho Bosseo, en el día de hoy vamos a hablar de la polémica que trae Deontay Wilder. Y es que Deontay Wilder, a pesar de que a día de hoy es una de las más grandes estrellas del peso pesado, sí que es cierto que ha tenido mucha polémica. Quizás la busca él, quizás se la gana, pero bueno, eso es una cosa que vamos a ir mirando ahora poco a poco, vamos a ir dibatiéndolo y vamos a mirar un poco todo lo que ha sido este tema, el por qué, cómo ha podido llegar a suceder que de repente en tantos medios, como por ejemplo aquí en España, como el AS, el Marca, el Mundo Deportivo, etc, etc, se han hecho eco de una noticia viral en la que Wilder habló hace tiempo, hizo unas declaraciones bastante feas en las que decía que todavía no había notado ningún cadáver a su récord personal. Entonces vamos a debatir, vamos a hablar sobre eso y bueno, vamos a ver un poquito qué es lo que pasa respecto a eso. Vamos a empezar de primera con quién es como tal Deontay Wilder, ¿vale? Porque a pesar de que le conocemos la mayoría, la cuestión es quién es Deontay Wilder, cómo llega para poder decir declaraciones como las que ha hecho, o sea, decir el boxeo es el único deporte donde puedes matar a alguien y que te paguen. Y ha salido es que hasta en Antena 3, o sea, se ha hecho supervilar estas declaraciones. ¿Quizás él lo está haciendo para generar marketing y así generar dinero de cara a sus próximas peleas? Pues seguramente, seguramente. No creo que el tío quiera tener ahí, o sea, no lo creo, personalmente no lo creo. Ahora, tú no puedes, por poder puedes, porque el tío lo ha hecho, pero no debes, más que no puedes, no, no debes, ¿no? Tanto por respeto a tus rivales como por respeto a tu profesión, a tus compañeros, a tus entrenadores, y ya no solo eso, sino a toda la gente que ha fallecido peleando, que no han sido pocos, y ha habido muchos luchadores que han fallecido peleando, y ya no solo eso, o luchadores que se han quedado con secuelas fatales, y tú no puedes subir aquí a la palestra por querer ganar un poco de fama y decir, no, es que el boxeo es el único deporte donde puedes matar a alguien y te pagan. Lo primero ya sabemos que eso es mentira, ¿vale? Porque no solo es el boxeo, hay muchos más deportes, aparte de contacto, que pueden pasar esas desgracias y pueden pasar, ¿vale? ¿Qué es la cuestión? ¿Cómo tú puedes tener esa desfachatez de coger y hacer esas declaraciones? Lo vuelvo a decir, yo creo que es, más que nada, por puro marketing, o sea, una cuestión de puro marketing. Él quiere ganar dinero, ha hecho su campaña de marketing, cree que le va a funcionar, y está con ella tirando para adelante. Me parece lógico, y me parece perfecto, pero no puede ser que cuando el hombre, hombre me refiero a Wilder, cuando Wilder estaba, digamos que a la mitad de la carrera que tiene a día de hoy, peleó contra uno de los mayores personajes que ha habido en América del boxeo en los últimos años, sin ser profesional ni nada, era un tío que era, bueno, se llama Charlie Zenonoff, no sé si la gente le conoce, los que le conozcan un poco de YouTube y demás lo verán, es un tío que se dedicaba a ir a gimnasios en Estados Unidos y a pegarse con la gente, sin más. Pero claro, se pegaba con la gente haciendo unas guarradas que al final le ha salido caro, le ha salido caro al chaval ese. ¿Qué es lo que pasó? Que un día cogió y se metió con Wilder y se metió con la hija de Wilder que está enferma. El resultado, pues bueno, ya lo estáis viendo, Wilder no se cortó con el tío, le explicó las cosas como son, yo respecto a eso no me voy a meter, porque eso son cosas que pasan, pero sí es cierto que igual que ha hecho esto, igual que estas declaraciones de que pueden matar a alguien y te pagan, igual que las declaraciones que hizo hace unos cuantos meses antes de pegarse con Fury, ya hizo esas declaraciones, o sea, ha vuelto a hacer las mismas declaraciones, pero ya no es solo eso, sino que él mismo, ¿vale?, declaró que era el hombre más malo del planeta, ha declarado que él, si se hubiera pegado con Mike Tyson, los dos en la época de los 90, él hubiera ganado a Tyson. Eso, ¿qué es lo que lleva? Lleva a que su mentalidad, a que su ego, le están jugando, no es que le estén jugando malas pasadas, pero le están jugando, desde luego que diga bastantes tonterías, eso de momento. Ya veremos si a lo mejor le juega una mala pasada. La gente que a mí me conoce y demás sabe que para mí Wilder como tal no es el mejor boxeador, no es el boxeador más técnico de la categoría, pero ni de lejos. Yo pensaba que Ortiz, por ejemplo, le iba a ganar, me llevé el fiasco, evidentemente, no ganó Ortiz, pero sí que estuvo muy cerca cuando es un boxeador que es bastante más antiguo que él, ¿vale?, bastante más mayor, está ya, vamos, que Ortiz, aunque ahora a día de hoy vuelva a pegarse con Wilder, yo creo que ya no tiene la oportunidad. Pero, pero, sí que hay que romper ahí una lanza y decir Wilder es un bocachancla, es lo que sea, sí, pero se está haciendo un hueco en la categoría y se lo está haciendo a base de bien. Sí que es cierto que ha tenido algunas ayudas en algún momento, sí que es cierto que estas declaraciones que está haciendo lo hace, por lo que lo hace, es decir, para generar controversia y que se haga viral, pues ya os digo, o sea, tú fíjate si se ha hecho viral que es que hasta en Antena 3 han hablado de esas declaraciones. Antena 3 que es que no ha movido casi ni un puto dedo por el boxeo. Si no para estos temas o para algo que ha salido reciente como ha salido con Joana o con Miriam, no, apoyan al boxeo, apoyan estas cosas, la polémica, las cosas que son malas para nuestro deporte. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Wilder necesita relajarse, más que relajarse necesita ser consecuente con lo que dice. ¿Por qué? Porque cualquier día le va a pasar factura y si no le pasó factura con Fury fue porque tuvo esos dos knockouts, pero ese combate, si no llega a hacer ese knockout en el 12, lo hubiera perdido y eso está más claro que el agua. ¿Quizás por eso no se haya firmado la revancha con Fury? Pues quizás no se haya firmado la revancha por eso, yo no lo sé. Pero lo que sí que tengo claro es que si Wilder sigue en esta tónica de ego y de pensarse que es el mejor de los mejores y el más grande, oye, es respetable evidentemente, pero que tiene que saberlo que no, porque es que no es ni el más técnico de su división y menos cuando a día de hoy ha subido Usik, que va a debutar el mes que viene en peso pesado. O sea, tiene que ser consciente de lo que dice, yo entiendo que el tío lo hace por vilarizar y por ganar más dinero y generar más polémica. Pero tú no puedes decir esos comentarios de que quieres matar a una persona en el ring. Es que no puedes. Sin más, sencillamente había hecho el vídeo un poquito para comentarlo por encima porque me da rabia que de verdad, o sea, aquí en España se haga viral este tipo de noticias cuando tenemos campeones de Europa, cuando tenemos campeones del mundo. Tenemos a Kiko Martínez que a falta de unos cuantos días va a pelear por el campeonato del mundo. Y sin embargo, lo que se hace viral aquí en España es este tipo de mierda de noticias y mierda de declaraciones que no benefician ni al boseo ni al boseador. Entonces, tenemos que intentar hacer cambiar la escena y yo no sé cómo lo vamos a poder hacer, pero desde luego yo voy a intentar hacer todo lo posible para intentarlo. Tenemos que intentar cambiar estas cosas, tenemos que intentar hacer que gentuza como la que está en Antena 3, ¿vale? Dejen de hacer promoción a esa mierda de noticias y la hagan a lo que es de verdad importante, que son nuestros boseadores y nuestros combates y nuestros campeonatos. No declaraciones de mierda como estas. Y nada, bueno, sin más, ya lo dicho. O sea, ha sido un vídeo rápido que quería comentarle un poco por encima el tema. Quería debatir un poco sobre mi opinión que tengo respecto a esto. Y nada, si os ha gustado, darle al botoncillo ese de la mano para arriba de me gusta y nada, estar atentos que seguiremos subiendo más cosas siempre. Y nada, simplemente. Y nada, simplemente.